Con esta plataforma, la ABTM, el Ministerio TIC busca combatir la comercialización de teléfonos celulares de manera ilegal en el país. En el Ministerio, como función legal, tenemos la orden de autorizar que todos los establecimientos que en el país vendan o comercialicen equipos celulares estén debidamente autorizados. Es una plataforma que ayudará a los comercializadores a registrarse para tener la autorización de venta de equipos terminales móviles en el país. Entrando a la página de Internet del Ministerio, se busca el módulo de autorización de venta de equipos terminales móviles o ABTM y por allí se anexan todos los documentos, se envía toda la información, el mismo sistema automáticamente genera la autorización. Esta plataforma, la ABTM, lo que hace es darle el beneficio al ciudadano por cuanto le permite adquirir equipos legalmente importados en el país. La responsabilidad de disminuir o eliminar el hurto de equipos terminales móviles comienza por la propia conciencia que tenemos cada uno de nosotros de comprar en sitios que estén autorizados, de comprar equipos que sean legales y de esa manera contribuir a disminuir este flagelo que tanto afecta al país. La importancia de este curso es que nos dan capacitación para poder estar legales. Nos enteramos cómo estar legalizados a la venta de terminales móviles en Colombia. El lanzamiento de esta plataforma se hizo en el marco de una nueva jornada de la política pública Preventic que reunió a prestadores de Boyacá, Cundinamarca y Casanare. En esta ocasión estuvieron capacitándose en distintas temáticas relacionadas con sus sectores radio, telecomunicaciones y postal. Veo con la charla de ustedes hoy acá en Paipa que se están volviendo amigos nuestros de los empresarios, los que generamos trabajo. Desconocía el registro CER, pues no había conocido el tema. El ministerio me aclaró las dudas que tenía. Preventiva es la política pública de vigilancia preventiva encaminada a prevenir los incumplimientos de nuestros prestadores, para que estén documentados y puedan cumplir oportunamente sus obligaciones. La idea es que nosotros mismos, como representantes de las empresas, hagamos la gestión, utilicemos las herramientas tecnológicas que nos ha mostrado el ministerio y de ahora en adelante, pues es muy fácil cumplir con todas las obligaciones. En desarrollo de esta política visitamos todas las regiones del país. Nos acompañaron cerca de 200 prestadores que estuvieron a lo largo de la jornada capacitándose en las distintas herramientas que tiene el MINTIC para el cumplimiento de sus obligaciones. Esta jornada preventiva es muy importante para todas las empresas, porque hay cosas que las hacemos, pero no las estamos haciendo de la forma correcta. Nos recuerdan cosas importantes para cumplir con los informes, con los pagos, con las contribuciones. Lo importante acá es cumplir con el ministerio también y con los requisitos legales, para que esto funcione legalmente.